...quiero que tenemos que juntarse con esta obra de teatro. Así importan las circunstancias. Con Dios siempre está ahí en nuestra vida. Alba dice que estamos en el Señor. Sí, sí, ya no. Muchos me quieren en esos días. Quiero estar con ustedes en esa ilustración. Si no somos estas fuertes, encuentran su ciudad. No tengo los costos de una ilusión de que se dan en la ilusión. No tengo los costos de una ilusión. Es super chau. La verdad es que... ...cardía. Hace diez años conocí el mejor hombre del cadena. Ah, es que es una alegría. Se ha sentido una ida. Me propuso matrimonio y yo senté en agua. Le mandó todo la mente. Se convirtió en mi tormento, yo la tengo asustada. Entre golpes y peleas, siento que mi vida se acaba. Escuendo mis heridas detrás de una mochila perfecta. Cansada de parir, siempre siento que nada me afecta. Él dice que soy tu padre, por eso me maltrata. Intenté que huirme a casa y ese día casi me mata. Tengo por mis hijos, pero por mi vida quiero dejarlo. Pero por el fin ya no me salía. Mi manera de disfrutar ha sido ser madre. Aunque mis hijos nunca tuvieron un padre. El dolor que me siento me lo puedo explicar. Porque siento que esto no va a acabar. Encuentro los que tuve, solo dos me quedan vios. Como el dolor que me buscan para matarnos. Este virus se oscurece y mi vida pierde sentido. Cuando dice que no sube como criados. Pero que se va y me preocupa el peor. Porque yo se va y me escucha mi consejo. Y me decía que yo preguntaría mi vida. Pero sé que para mí yo no me salía. Yo era de los que pensaba que la vida era una sola. Que había que disfrutarla, pero es diferente ahora. Al sentir temor en las noches cuando me duermo. Viviendo una pesadilla dentro de un sueño eterno. Al ser portador de una enfermedad inundable. No sé si despertaré cuando toque mis días o contrarle. No existe medicamento que cure ni mutable. Y la vida se consume y nada se mantiene estable. Disahuciado por las leyes y nadie a mi lado. Y aquel ánimo en la mente me he gozado. Mi vida no se levanta de todos mis errores y caídas. Pero hoy para mí yo no voy a ir a una salida. Tantos sueños y metas por alcanzar. Que han llegado a su final. Porque ninguna pude lograr. Por dejarme llevar por un momento de locura. Las consecuencias ahora me pasan por todas. Estoy embarazada. Como le digo a mi familia con quien yo estoy esperando. Y que el padre no sea caro. Cuando se entere lo más probable es que me dejes de casa. Y me escuche como siempre pasa. Le voy a abortar y juntan mis pensamientos. Pero este criatón no tiene la culpa de mi sufrimiento. No sé cómo enseñarles las cosas de la vida. Por eso siento que para mí ya no hay salida. Un momento. Ya no puedes seguir así. Porque hay alguien que pagó presionado por ti. Eres la luz a tus problemas. Eres la esperanza. Eres quien tiene de tu vida la última palabra. En una cruz murió por mí. Sí, sí, lo hice por amor a ti. Y cuando te sientas duro. Y piensas que para ti no hay salida. Recuerda.